Dice Clarín, el dólar blue llegó a 945 pesos, ya hay una virtual parálisis comercial por falta de precios. Ayer hablaba, Lara, acerca de la recesión que se observa, son nueve meses de caída en las ventas minoristas. Pero claro, también hay una necesidad de protegerse ante la suba de precios. Ayer me tocó ver en un hipermercado, que no había changuitos, porque la gente trataba del dinero que recibía en concepto de salario, poder volcarlo a la compra de mercadería. Bueno, allí la preocupación por el dólar blue, que ayer subió 7% en un solo día. Jamás prometió matar a un rehén por cada ataque de Israel sobre Gaza. La situación es verdaderamente dramática. En las próximas horas va a haber más precisiones acerca de cómo será la operatoria para los vuelos que irán a buscar a los argentinos y que quieran volver a nuestro país. Operatoria que lleva adelante el gobierno argentino y la cancillería. La nación en tapa en plena corrida cambiaria. Milei aconsejó no renovar los plazos fijos en pesos. La verdad que fue una frase, yo creo que un tanto desafortunada, porque el momento ya es inquietante a nivel económico y financiero. Dijo que el dinero argentino, los pesos, no sirven ni como excremento, que no sirven ni para bono. Jamás amenaza con ejecutar a los rehenes. Es el título que repite del diario Clarín. En página 12, otra manera de observar la situación, porque habla de que la guerra no me sigue indiferente, utilizando la letra de una canción. Y allí los bombardeos. Y habla del bloqueo de Israel a la franja de Gaza, dejando sin combustible, sin servicios y sin alimentos a 2,3 millones de personas. Lo pone Página 2 en tapa y dice que la mitad de esa población de la franja de Gaza son niños. Las dos caras políticas de estas últimas horas, Milei con la propuesta al caos y la respuesta de Massa, hablando de irresponsabilidad de algunos candidatos, dice, no se puede exclamar cualquier cosa para ganar un voto. Seguimos recorriendo las portadas de los diarios. En este caso, el diario El Cronista, tras otra jornada de tensión cambiaria, lanzan el dólar minero para que ingresen más reservas en octubre. Octubre pasa a ser un mes clave por las elecciones y porque también a fin de mes vencen muchas de las medidas que anunció el gobierno. Acciones subieron hasta 14% por la búsqueda de cobertura. El ataque sobre Israel puso a los mercados en alerta. El precio del petróleo aumentó 4%. Y aquí la imagen de Milei, entrevistado ayer en varios programas. En este caso, Milei dio la nota y habló sobre la necesidad de aplicar la dolarización en la Argentina, que sería para que el argentino pueda recuperar el poder de compra y el salario pase a ser fuerte nuevamente. La escaloneta puso primera. Recordemos que la selección campeona del mundo en Qatar 2022 juega este jueves. Primer partido, sería el tercero de las eliminatorias ante Paraguay. Después jugará en condición de visitante ante Perú. Y lo que vemos en lo alto de Crónica es la multitud que apoyó a Israel. Una marcha que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires para repudiar la violencia y para pedir el cese de la guerra. El diario Popular, más picadito en cuanto a títulos, el dólar escaló en un solo día 65 pesos y hay alerta en el mercado. Tras la alegría en Brasil, Boca buscará salvar el momento y buscará una victoria ante Belgrano de Córdoba. El partido que se juega hoy a partir de las 20. Claro, tiene la mente puesta en la final del 4 de noviembre, que falta mucho todavía. Vélez y tres puntos que valen mucho en cuanto a lo que anímicamente representa. Y plantea un tema, el diario Popular. Se queda Armani con 113 vallas invictas. Armani duda si continuará porque se habla de su vuelta al fútbol colombiano. Vení que seguimos recorriendo los diarios. El Atlántico de Mar del Plata, alquileres de verano superan los 100.000 pesos por persona. Ataque de Hamas a Israel, ya son 7 los argentinos muertos. Recordemos que hay 15 argentinos desaparecidos en aquella zona. De la política a la justicia, un editorial de tapa. Y también, donde hay un mango viejo Gómez, se habla de la crisis económica. También menciona el Atlántico, la cotización del Brú ayer, que llegó a 945 pesos. Y fue lo que ocurrió en todas las casas de cambio de la Argentina. Tensión preelectoral, sube el dólar blue y hay impacto en los plazos fijos. Vamos al diario Río Negro. Ponen en marcha un plan para evacuar argentinos de Israel. Los vuelos van a partir, lo que se conoce hasta el momento, desde el aeropuerto del Palomar. Se dispondrán los vuelos necesarios para traer a 625 personas, que fueron las que se manifestaron con deseo de ser evacuadas o repatriadas a la República Argentina. Vamos a hacer otra vueltita por los diarios. El diario dice aquí, en un debate moderado, candidatos e intendentes expusieron sus proyectos. Más allá del debate presidencial, claro, lo que digan los intendentes, son los jefes comunales que tienen el contacto con la gente, es importante para cada ciudad argentina. En este caso, el diario de Paraná. Son 7 los argentinos muertos por el ataque de Jamás a Israel. Vamos hacia el norte de nuestro país. Se acentúa la crisis, el dólar aumentó 65 pesos. ¿Sabes cuánto representa esto? Un 7% en tan solo un día el salto que pegó el Blue, que llegó a estar rozando los mil pesos en algunas cuevas de ayer. Acto por las víctimas del atentado. Tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, la Copa los tiene Colos a las 20, Televisa TNT. Y así tenemos a Boca enfrentando a Belgrano de Colos.